Sí, por favor, alguien que se anime, a ver, ¿quién? ¿Hay premio? Primero sí, sí, de las tunas, es que... Sacamos otra vez la Heineken. Bueno, bañato, ¿no? Bañato, bañato. Hay cerveza a 20 años. Bien, con todos ustedes, en esta tarde maravillosa vez que hicimos salir el sol, por la presencia de las tunas también, se trajeron el solicito, muchas gracias a ellas. Muy bien, cantón para José para que lo gusten ustedes también. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Y arriba, las pelFlowx, ¡Arriba! Ya, 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 ya ya, ya, ya,AAAA ¡Vz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!